Esta gente huía de una persecución luego de ser alertada la policía por la víctima de un hecho de sustracción de un celular por dos sujetos que iban en una motocicleta y supuestamente armados con armas de fuego, razón por la cual se emprende una persecución al ser divisados los supuestos autores en la zona donde se habría desencadenado este suceso. Según surge el sumario del robo, aclaro esto porque hiciste dos investigaciones, en el sumario del robo según lo que es relatado por la policía es que huían a alta velocidad en una motocicleta y en un lugar determinado del trayecto pierden la estabilidad, chocan contra un cordón cuneta y luego desafortunadamente impactan contra un montículo de cemento o algo así, razón por la cual resultan las dos personas que huían gravemente heridos con una fractura de tibi peroné uno de ellos y con un fuerte golpe creo en la cabeza el restante que es la persona que está más comprometida de salud y que aún estaría gravemente internado en el hospital. Hicimos viajar a gente de la policía judicial de Córdoba experta en estos temas y está efectuando un informe sobre la motocicleta, el rodado del móvil, es decir, el lugar del hecho a fin de establecer la mecánica y ver si existe algún elemento que acredite si ha existido algún impacto o colisión entre ambos. No olvidemos que la policía no detalla nada de eso en su sumario y bueno, estamos investigando, todavía no tengo este informe como para llegar a concluir una cosa o la otra. Estamos investigando, ahora se van a recibir unos testimonios y a raíz de ellos luego veremos si existen elementos de prueba o no.